¿Sí o no? Sí, me salió el papi, pero... ¿Qué pasó, papá? ¿Papi? ¿Qué pasó? ¿De quién él es, Fer? ¿Y el tuyo? ¿Y qué hace? No entiendo. ¿Cuál es el problema, González? Dígame. Entonces voltea a mirar acá y ya. ¿Cómo? Luego, ¿qué problema está...? Por eso, ¿cuál es el problema? A estrellar los esferos entre sí, ¿les molesta? Bueno, no lo hago. Bueno, no lo hago, solo escribe lo que tengamos que hacer. Mateo. Juan Mateo Hernández, ¿vas a decir algo? Sí, profe, era para saber si nos podría regalar un minutico al final de la clase, por favor. Sí, te había escrito que sí, te he dicho mil gracias, por favor. Gracias. 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 Y listo, ahí estamos los tres amigos que trabajamos en eso, ¿sí? Los nombres o los autores se pueden poner de la siguiente manera. Lo pueden poner centrado, como aparece ahí, o inclinado al lado derecho, como ustedes quieran. Centrado o inclinado al lado derecho. Es raro encontrarlos al lado izquierdo, es muy raro, pero pues también es posible, pero es mejor. Centrado o al lado derecho, ¿estamos? Ahora, algo importante, el título obviamente tiene que dar cuenta del trabajo, no es como la exposición que escribían. Exposición de biología, ese título no me dice nada. O sea, tiene que hablar, si quieren, pueden incluso poner la pregunta como título, si quieren, si quieren, es opcional. O si no, ponen un título que dé cuenta del desarrollo del trabajo. Si yo voy a hablar de los manglares, pues el título tiene que hacer referencia a los manglares. ¿Cómo los manglares pueden constituirse en una forma de microecosistema para algunos peces? ¿Sí? A mí, años de experiencia. ¿Qué? Ah, bueno, está bien. No, pero es que esos son de adolescentes. A ver, déjame, a ver. Digamos que un título muy chévere para eso que estás planteando podría ser la formación de ecosistemas en Colombia. Y ya más adelante mandas la pregunta, ¿de qué formas se hagan? Listo. Ahora, acá vamos a poner lo siguiente, por ejemplo, Miguel. Hay dos formas de poner el unito encima. ¿Un qué? Un microecosistema. Un uno. Si ustedes se fijan acá, en inicio de Word, acá hay una X con un dos encima, como con un exponente. Ustedes acá no la ven. Cuando ustedes, presenciales, los virtuales sí. Cuando ustedes estén en la casa, se van a inicio y abajo del tipo de letra y todo eso, hay una X con un exponente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? 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 ¿Windows más? No, no sale. Ya, 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 ya. ¿China? ¿Eso? ¿Qué? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Ya? Listo. Entonces, en este, si yo le doy clic acá, ¿listo? Va a pasar lo siguiente. ¿Listo? ¿Igual? ¿Sí? ¿Windows menos? ¿No? ¿Dónde cierro la pestaña? ¿Dónde cierro la pestaña? ¿Esto? Ya. Listo. Entonces, miren, igual. Tengo la teclita allí. Si yo le doy clic, ¿listo? Acá, ah, mentiras. Tengo que poner primero el 1. Pongo el 1. Y le doy clic a esta cosa. Y lo sube, ¿sí bien? No, también individual. Lo mismo. Si yo estoy acá. Para esto, mira. Este 1 me dice que yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de... Yo. Pero si yo estoy trabajando con mi amigo Ismael, le voy a poner un 2. Y el 2 va a ser diferente. Porque el 2 es Colegio Santa Isabel de Hungría. ¿Listo? Coma, coma, coma. Curso. Sexto. Ah, ¿todo bien? Ya arreglamos esto. Es posible que los 2 lleguen el 2. No, porque yo no soy estudiante del Colegio Santa Isabel de Hungría. Y no tengo un curso. O pueden poner eso. Bueno, sí pueden poner estudiantes del Colegio. ¿Listo? Pero en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Pero si yo lo pongo tres, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría hacer poner a tres? Sí, claro. Aunque lo pueden poner. Digamos, por ejemplo, si solo lo está haciendo Ismael y Martín. Pueden hacer así. Ah, bueno, pues esto sería ya un 1, ¿no? Porque pues ya no habría un 1X. ¿Sería 1? ¿Y esto sería otro? ¿Por qué? Porque si yo me refiero a ellos, estoy diciendo que los 2 son estudiantes del Colegio Santa Isabel de Hungría. Pero, ¿por qué lo hago diferente? ¿Por qué lo hice conmigo? Para que no solo lo hagan para mi materia. Sino algún día, cuando vayan a escribir algo así, pues ya sepan cómo se maneja eso. Es en orden. Es en orden que vayan apareciendo. Si todos tienen la misma información, pues déjenlo igual, porque pues estudia antes del Colegio. Si yo tengo que hacer un trabajo con alguien del curso sexto B, pues ahí sí ya cambia, porque él ya está en otro... Gracias. Pues ahí ya cambia, porque pues él ya está en otro... No es la misma información, ¿sí? Porque está en otro curso. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Así cómo está? En vez de Ismael, piensa que eres tú. En vez de Madera, piensa que es la otra compañera. Lo mismo. Estudié antes del Colegio Santa Isabel de Hungría y le pongo un unito a los dos, porque ya se sabe que tienen la misma información. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, eso hasta ahí. Luego, vamos a hacer este apartado, que se llama el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen es un pequeño párrafo entre 100 palabras y 250 palabras máximo. Mínimo 100, máximo 250 palabras. Es un parrafito, es un parrafito chiquito, sí, la verdad es muy chiquito, porque ese que están viendo ahí ustedes en pantalla, el de ese trabajo, solo tiene 150 palabras. Y va a resumir todo lo que tú hiciste en el artículo. El resumen es lo primero que sale, pero casi siempre es lo último que se hace cuando yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a hacer algo a partir de algo que no he hecho. ¿Sí? Aunque bueno, esto es colombito, puede pasar, pero digamos que no. Generalmente se hace al final, pero va en la parte primera del artículo. Primero, se hace al final, hay muchísimos cuadros. Exacto. ¿Por qué? Porque en el resumen va de forma muy concreta y simple. ¿Por qué? El resumen es lo primero que sale del artículo. Después de los autores. Si ustedes quieren, no es necesario porque, o sea, el correo electrónico yo lo escribo porque pues esto es de una revista. Si alguien tiene alguna duda o algo, pues me puede escribir a ese correo. Si, pues ustedes me lo van a enviar a mí, yo puedo contactarlos en este momento, acá en el colegio. ¿Sí? Es que eso es como para tener contacto con las personas, pues eso es como para otra cosa. Dime. Del resumen. ¿Ciéndolo? Doscientas cinco. A ver. ¿El mínimo? Cien. Eso incluso es un resumen muy corto. Uno de cien palabras. De cien palabras, perdón. Bueno, miren esto. Miremos cuántos son cien palabras. Ahí va el noventa y siete. Estos serían cien. O sea, lo voy a apartar. Estos serían cien palabras. Un resumen así. ¿Por qué digo que es difícil? Entre más pequeño sea un resumen, pues menos información vamos a incluir. ¿Sí? Entonces, puede ser entre cien palabras y doscientas cincuenta máximo. ¿Qué hacen, qué hacen niñas? ¿Se están calveando? O sea, mi cuerpo, mi cuerpo, mi ejercicio. Mi cuerpo, mi ejercicio. Están las muchas veces. Eh... Rápido. Listo. Listo. Bueno, en el resumen, pues ustedes van a explicar muy rápido de qué se trató todo su trabajo. Yo ahorita les voy a dar unos apartados como introducción, contexto, discusión, conclusiones. Deben resumir cada uno de esos apartados, ¿listo? O sea, todo su trabajo en un párrafo. Así. Ahora sí, dime. No, primero el resumen. No, primero el resumen. Luego va una partecita tal cual, así como va. O sea, no me van a poner esto así, muchachos. Van a poner esto así. No. Me lo dejan tal cual como no ven así. Eso es un punto nomás. Me lo dejan. Me lo dejan así. ¿Estamos? ¿Estamos? Luego sigue un apartado que se llama palabras clave. Ojo con lo que va a decir. Las palabras clave no es necesariamente, obligatoriamente una sola palabra. Puede ser un juego de palabras. Por ejemplo, cuidado del planeta es una primera palabra clave. Profe, pero ahí hay tres palabras. Sí. Pero eso se puede hacer. Lo importante. Vamos a poner entre tres a cinco palabras o frasecitas, no sé, que sean relevantes. Yo ahí puse para este artículo. Cuidado del planeta, herramientas de apoyo, diáctica de la biología, educación en la pandemia. Eso es lo importante que yo voy a tocar en mi trabajo. Si ustedes van a trabajar, podemos hablar de, no sé, evolución, en el caso de Ana María, aparición de los ecosistemas. Otra puede ser ecosistemas colombianos, sería otra. Diversidad en Colombia, puede ser otra. No sé. Depende de lo que tú vayas a tocar. Acabo de decir que eso hace parte del resumen, ¿no? Esto se hace al final. Aunque tú antes de empezar el artículo ya sabes que esto es importante. Obvio. 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 Bien. Luego, ahora sí va un aspecto que se llama la... Introducción. Ah, bueno. Antes de entrar a la introducción, quiero que Mirene una cosa. El trabajo no tiene hoja de presentación, no tiene títulos aparte. Todo tiene que ser de corrido. No es que usted me entregue una hoja arriba del nombre del colegio, en la mitad. No. Me lo entrega tal cual como está. Título, autores, resumen y todo en la misma página. ¿Está bien? ¿Cómo es la letra? Ah, ya. Decía decir eso ahorita, sino que se había cortado para los chicos virtuales. La letra que vamos a manejar es Times New Roman. Se llama así, Times... ¿Cómo? No escuché, Pa. No hay sonario horrible de español. No, no. Vamos a ver. Times New Roman. y el número 2 si el tamaño es punto eso es el letra se dice punto todos que significa tamaños times new roman 12 esa es la letra que vamos a manejar a excepción del título que el título pues tiene que ser 14 solo el título que queda más grande y ya saben todo eso va en una misma hojita introducción una introducción normal y ya puede tener entre no sé tres a cinco parrafitos una introducción normal puede tener de tres a cinco parrafitos mariana rubiano si están copiando me preocupa porque se van a perder cuando hagan el trabajo se van a perder feo 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 no lo he hecho la introducción debe tener de tres a cinco parrafitos y tú vas a escribir principalmente por qué es importante tu trabajo esa cosa y eso bien porque es importante ese trabajo que está escribiendo entonces vuelvo a lo mismo si yo voy a hablar de manglares pues yo voy a decir bueno digamos bueno voy a empezar primero con este que está acá que es el ejemplo yo voy a hablar de la educación en la pandemia de la educación de la biología de los ecosistemas durante la pandemia entonces cada vez se hace más necesario comprender las relaciones que se dan en los ecosistemas debido a las prácticas de desarrollo se han acrecentado y agudizado cada vez más la crisis que pone en riesgo los ecosistemas ahí yo estoy haciendo como una pequeña abrebocas de que estamos en crisis y es necesario comprender a los ecosistemas por eso yo voy a enseñar biología y específicamente la enseñanza de los ecosistemas entonces miren que ustedes pueden empezar así de tal manera si yo hablo de manglares es se debe tener en cuenta que en Colombia los manglares representan tanto porcentaje en el introducción entonces tú vas a explicar por qué es importante este trabajo constituye un proceso fundamental ¿cierto? para lograr resolver tal tema ¿sí? porque es importante ese trabajo ¿estamos? luego al final ojo con esto al final de la introducción vamos a poner nuestra pregunta o preguntas como ustedes hayan decidido dime también la pones no hay opción también la pones ¿listo? si la pusiste como título la vuelves a poner si claro al final dices con lo anterior se busca resolver en el presente ensayo la siguiente pregunta la que tú escogiste una o varias no sé tú decir entre más sea más largo es el ensayo Ana María eso son citas lo voy a cambiar y las citas las citas las vemos ahorita más adelante ahí ya están en la pasada bueno después de la introducción vamos a hacer un contexto todo bien Ana María porque te golpeas más orquista que maltrata más orcas las masacra con sus muelas hasta ahí bien en el segundo apartado van a hacer algo que se llame contexto es decir ya van a hablar específicamente de los de él o los ecosistemas que quieran abordar estamos del él o los también eso está ubicado en tal región con tales departamentos con tales ciudades se encuentran tales animales se están hablando de un ecosistema por supuesto no de ustedes están parados no no van a hablar yo vivo en el barrio tal no sino pues del ecosistema que están hablando dónde se encuentra ese ecosistema qué especies tiene qué especies tiene cómo es su composición de biotopo cómo es su composición de biocenosis porque es importante para el país ese ecosistema si van a hablar de ecosistema si van a hablar de por ejemplo si alguien le cogió la cuerda al cuerpo humano internamente pues van a hablar de por qué el cuerpo humano puede ser un microecosistema qué especies permite que vivan dentro del cuerpo humano etcétera etcétera normas normas apacit asociación eso significaba pa mavion ¿listo? ¿que aclare la del contexto? ¿la ubicación? eso pueden tener también ¿no? ¿tú en qué has pensado de pronto en tu mente trabajar nada? digamos que el niño trabaje humedales en Bogotá entonces en este en este aspecto del contexto tú vas a hablar cuántos humedales hay en Bogotá ¿sí? ¿por qué se caracterizan los humedales de Bogotá? ¿sí? ¿en qué? no porque en los humedales no hay frailejón eso es en los paramos eso si trabajaras paramos ¿qué pasa? ¿aldana? profe yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que estabas diciendo profe por ejemplo si yo trabajo los ecosistemas en Colombia ¿yo puedo abarcar un solo ecosistema de eso o puedo abarcar todos los ecosistemas en general? pues depende de lo que tú necesites para tu pregunta pero puedes hacer tanto uno como todos si tú quieres hablar de ecosistemas varios ecosistemas pues tendrías que hablar de no sé escogiste cinco pues hacer una breve descripción de cada uno de los ecosistemas ¿sí? ah listo profe entonces ¿puedo elegir un ecosistema o varios ecosistemas para ¿sí? depende de tu pregunta porque por ejemplo si tú dices no sé ¿cómo es el ecosistema principal en Bogotá? pues hablamos de humedales y solo defines que es un ecosistema y que es un humedal pero si tú dices algo en relación a los principales ecosistemas de Colombia pues tienes que definir que es un páramo que es un manglar que es una recife ¿sí? cuando ah no me tiré así creo que ya gracias listo Pastrana ¿cómo podría acumular una de un ecosistema como hay muchas formas o sea ¿cómo Pokémon simula las adaptaciones en los ecosistemas por ejemplo el ecosistema dentro de las pokebolas las pokebolas por dentro tienen ecosistemas ¿sí? entonces tú escoges la pregunta si quieres pensar cómo eso sería la vida real o cómo eso ayuda a que uno aprenda a comprender los animales y los ecosistemas o cómo ¿sí me entiendes? tú escoges la pregunta ¿cómo? con base con base en la mía ¿sí? porque esto es una experiencia en el caso de ustedes pues hablar solamente del contexto ella y viene lo más importante del ensayo lo más importante del ensayo es un apartado que se llama la discusión se llama la discusión porque la discusión es el aspecto más importante del ensayo porque en la discusión tú vas a resolver la pregunta ¿listo? ahora nuestro amigo Porras nos dice yo no quiero discutir obviamente nosotros estamos acostumbrados a que la palabra en sí misma de discusión es violenta dime estamos acostumbrados culturalmente presten atención presten atención a que esa palabra discusión implique algo violento pelea y vamos a transformar la discusión no es una pelea la pelea es una pelea no hay discusión la discusión es cuando se sientan argumentos para fortalecer una idea eso es una discusión cuando dos amigos o cuando sus papás están gritándose o cuando ustedes dos compañeros o cuando dos compañeros están en una disputa violenta eso no es una discusión eso es una pelea la discusión es con argumentos pero ahora usted no se va a agarrar con usted mismo si está haciendo solo y no se va a agarrar con sus compañeros no las discusiones son sin violencia es decir digamos por ejemplo si ustedes trabajan cierto tipo de humedad o de ecosistema pues ustedes sientan los puntos con sus compañeros y miran si están o no de acuerdo si están de acuerdo pues más fácil si no pues tienen que mirar el punto para que los dos puedan concluir o confluir o unirse en un punto de discusión ese es el punto debatir en la discusión se hace un un debate un debate que permita resolver la pregunta de la problemática o sea con el ensayo no vamos a resolver la problemática que ustedes ponen en el ensayo con el ensayo resolvemos la pregunta que le hace sentido al ensayo es decir si yo digo con mi ensayo quiero ver qué posibilidades hay de que Colombia se limpie basura no quiere decir que con eso se va a solucionar el problema basuras de Colombia sino yo estoy pensando una nueva posibilidad resuelvo es la pregunta de mi ensayo no necesariamente la problemática que realmente está ¿estamos? se podría pero ya sería otro escrito y nos demoraríamos mucho más bueno espérenme un momento ¿cuándo lo enviaste? ¿cuándo lo enviaste? ese mismo viernes ¿qué día era el viernes? era el ya te digo profe era el 5 ¿y lo enviaste con tu correo? lo envié el correo de mi mamá profe ¿cómo se llama tu mamá? después yo te envié el correo ¿y por qué? pues tengo varios pero no bien ya amigos ya listo en la discusión ustedes van a dar argumentos para defender una idea entonces usted dice ¿cómo proteger los bosques en no sé en Cundinamarca? entonces usted dice vea los bosques se deben proteger inicialmente por esto esto y esto y esto se dan razones para que su idea sea defendida ¿sí? porque es importante defender ahora quieren que hablar si hablan de ese tema tienen que ver qué tipo de árboles hay porque son importantes realmente no todos los árboles son tan buenos como parece el pino y el eucalipto principalmente y el retamo es pino bueno hay muchas que realmente afectan mucho más los ecosistemas porque no hacen parte de nuestros ecosistemas y no los trajeron de otros países no son más uno dos uno uno igual pues ustedes lo decidirán cuando lleguen a ese punto no sé eso lo decía no sé a ver, amigos esto no es un partido de fútbol esto no es un partido de olivo no es las discusiones no es para ver quién gana vuelvo y digo porque los dos ganan los dos o los tres o los cinco que estén en el grupo ganan es más, si estás solo también tienes que discutir contigo mismo efectivamente porque tú, a ver ustedes creen que discutir es hablar hablar así no, no, no discutir es entraría si yo estoy solo reflexiono si yo estoy reflexionando estoy hablando conmigo mismo cuando ustedes los ponen a reflexionar cuando cometen una falta usted tiene que revolver a sí mismo hacer una reflexión si, se reflexiona a sí mismo eso significa la palabra entonces usted vuelve en sí mismo para cambiar cuando usted está haciendo la discusión también está haciendo una reflexión entonces usted mismo habla con usted mismo y se da cuenta de lo que sabe, no sabe y cómo puede usted contribuir a esa problemática que usted mismo ha planteado ¿estamos? ¿listo? ¿queda clara la discusión? después de la discusión vamos con el penúltimo apartado que se llaman las conclusiones las conclusiones así como la ven en la pantalla se escriben como párrafos de corrido párrafos no se le pone punticos ni viñetas ni nada se escriben párrafos lo que pasa es que a veces a ustedes les enseñara en algún momento que venían como con punticos así las conclusiones que eso se llaman viñetas no no lleva eso son párrafos de corrido normal normal un escrito normal pero usted va a escribir la respuesta a su pregunta rápidamente y una forma efectiva de escribir las conclusiones es pensar en lo que usted aprendió ¿tú ya tenías una pregunta? ¿de ese país no? ¿y qué pasa si en lo de la discusión digamos una persona llegara bajo la discusión o medio a un acuerdo o sea ¿eso se podría pues puede que no? ¿la mayoría de ustedes son acá católicos? sí la mayoría no son católicos que tú seas católico ojo con la pregunta papi ojo con la pregunta ¿por qué pregunto eso? pues porque es un colegio católico supongo yo que la mayoría de la población de este colegio es ojo con la pregunta que tú no seas no quiere decir que seas la mayoría no seas egoísta eso se llama ser egoísta yo no soy católico o sea no estoy diciendo que el profesor Miguel no sea católico no les voy a decir que soy pero que yo no sea católico no quiere decir que la mayoría ojo con la pregunta la mayoría de personas aquí supongo yo son católicos los que son católicos sabrán quién es Joseph Rasinger por supuesto ¿quién es? entonces lo que pasa es que él tenía un nombre antes yo no sé si todavía se vio Joseph Rasinger se llamaba Benedicto XVI se llamaba el anterior papa a Francisco esperen a ver escuchen ya no me interesa si se acuerdan no ya les expliqué quién es ya les expliqué quién es hey muchachos presten atención es para ejemplificar él escribió un libro con un señor con un filósofo llamado Jorgen Habermas Jorgen Habermas decía que Dios no existía mientras que Joseph Rasinger o sea Benedicto XVI